Hola chicos y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri de Suflocar Donde tú ríes y yo sufro Como lo prometido es deuda ya estamos a punto de comenzar el juego más difícil del mundo La parte 5 Y esperemos que la parte final donde vamos por final nos vuelte a este maldito e imbécil juego Y realmente creo que la mejor forma de hacer esto es hacerlo en solitario Así que esta vez no van a haber invitados especiales Y solamente va a ser Nacho vs el juego y comenzamos en 3, 2, 1 Ok, entonces estamos ya aquí a punto de terminar este juego Y vamos a tratar de empezar inmediatamente como lo hemos hecho desde un principio a la vida nomás Tratando de adivinar los patrones de la imbécil De la mejor forma posible Y creo que si es un juego desafiante No podría decir tal vez que es el juego más difícil del mundo Pero creo que es uno de los juegos flash más difícil que he jugado en mi vida Así que algo de razón tiene esto Para ser considerado complicado Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos para la vuelta Muy mal, muy bien, muy bien Vamos para la vuelta, perfecto Exacto, 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 exacto Y no es por ahí Tampoco es por ahí, es por acá A ver si vamos y si intentamos hacerlo por el Por el centro tal vez puede que funcione Ya, ya Vamos a tratar una vez más por el centro Y por arriba no me está resultando Por arriba no me está resultando Así que vamos a intentarlo por el centro Fuck, ya Tres veces más Si no me salen tres veces más por arriba O sea por el centro Luego por arriba Una Una Dos No, no me voy por arriba Uy 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 Ahí está Dos El que pierde como yo No No, 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 no El que persevera Siempre al Cansón Ok, este sí está complicado Voy a jugar Muy bien 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 No A ver ¿Cómo es esto? Es cosa de agarrarle la maña Es cosa de agarrarle la maña al juego El no es mixta pero Apretadísimo Apretadísimo Apretad Ahí está Ya A ver entonces Por acá Eso Y ahora ese hacia arriba Mal Por acá Mal Mal Bien 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 ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? A ver Y se lo subo ¿Cómo? ¿En diagonal? No A ver ¿En diagonal? ¿En diagonal? ¿En diagonal? Ahí está ¿En diagonal? No No es ¿En diagonal? ¡Momento de hueón En el extremo! 1 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Voy a hacer un pequeño corte, volvemos inmediatamente Y hemos vuelto entonces acá Se me iba a cortar en cualquier momento la grabación Porque mi cámara no permite que grabe de corrido tantos minutos Así que era apremiante cortar Acá no entiendo cómo Oh, no cacho ¿Cómo pretenden que yo que lo críe de potrillo? ¡Ah! 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 Difícil, 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 no entiendo Esto va tan cerca Todo tan cerca Ya, vamonos Vamos 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 que todo es relativo 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 Eso, ahí, 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 ahí En el meollo del asunto Ahí, en el meollo Ahí Puedo pasar dos Creo que puedo pasar dos bolitas por vez Y si paso dos bolitas por vez Como que estoy ya al otro lado Entonces, solamente me quedo acá Y paso dos bolitas por vez Y ahí estoy Y ahí estoy Y ahí estoy Listo Pase Ya Este es el nivel 30 de 30 Este es el último nivel Dice, el siguiente nivel es imposible Imposible Veamos que tan imposible es Nada es tan imposible para mí Solamente con un hermoso timing Inputor Y uptor No 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 Esa no es la forma A ver, entonces Hay dos que están en las Como Como en las Hay dos que están como en las partes superiores Y hay dos que están en las partes intermedias Ahí es donde se encuentran Y me destruyen completamente No puedo permitir Que me Ah, no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No me gusta no entender Ah, esa, 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 esa A ver, espérate Estoy acá Shit Shit Ya, me fui Me fui, me fui, me fui Eso Ay, to'y Y por ahí Y ahí to'y Ya, tres No, 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 no Me acorralan en algún momento Me acorralan esto Y yo pierdo Y me acorralan Y no puedo pasarlo Pero tan difícil Habrá solo una forma de pasarlo O habrá muchas Descúbranlo en el próximo video de De que tal Ay, yo rey, yo sofre, yo sofre, yo sofre, yo sofre Generalmente yo sofre, yo sofre Yo quedo ahí, cuando esto Pasa, 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 pasa Pasa no más Pasa no más Y encima Y después tengo que volver al inicio Si eso es lo más desgraciado Tengo que volver al inicio del nivel Oh Oh Ok 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 Ok, 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 ok Opa Da nomás Oooo Pasa Gane Gane Dice Dice Has terminado El juego más difícil del mundo Por favor envía tu puntaje Para la tabla de los líderes Eh, asegúrate de que El pop-up blocker No esté Para este sitio Total de muerte 571 Vamos a poner nuestro nombre Que va a ser Cállate Ciri Y me la echo Vamos Enviar A donde me llevas Chicos, muchas gracias por ver este video Me puedo dar cuenta de que A ver, aquí está toda la No me pidan que llegue a la tabla Yo tuve 540 y algo muertes Y la persona que está Eh, número 1 Hasta la número 25 Cero muertes Yo sé que son bots ¿Ya? Entonces no me pidan por favor Que yo intente jugar Y pasar esto Pero simplemente les quiero pedir Que por favor Le den un hermoso y suculento like A este video Porque me lo pasé Aquí están apareciendo Los saludos de todas las personas Que compartieron el video anterior Recomiendenme Que juego quieren que siga Haciendo en este canal Pueden suscribirse Si es que no se han suscrito Invitar a sus amigos Pueden agregarme en mi Twitter Y en mi fanpage Y nos estamos viendo En un próximo video Lenguetazo para ustedes Suscríbete ¿O toda tu familia se muere?